Nos hemos acercado hoy hasta la localidad de Bobadilla. El motivo es porque aquí va a tener lugar el encuentro de Águedas. Cerca de 300 mujeres llegadas de 7 pueblos de la comarca de Medina se dan cita ahí en la fiesta donde ellas son las protagonistas. Vamos a ver porque hoy nos han contado que está presente el presidente de la diputación, que está también la subdelegada de gobierno, los alcaldes y alcaldesas de todas las localidades. Vamos a dar una vuelta porque la cosa les puedo garantizar que se presenta de una forma extraordinaria. Y el tiempo, buenísimo, tarde soleada, tarde agradable. Yo recuerdo el año pasado que nos acompañó la nieve. Bueno, pues hasta el tiempo también se presta para esta fiesta. Bueno, pues estamos con un grupo de Águedas de Medina del Campo y a su vez estamos acompañados por la alcaldesa de Medina, Teresa López. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes, como en los últimos 7 años. Acompañando todos los días 4 de febrero a la Ságuedas. Sí, sí, además encantada. Aquí ya es como un corro de amigas donde nos echamos unos bailes, unos cánticos y bien, yo estoy muy contenta. Este año el tiempo, buen tiempo acompaña, no podemos quejarnos. Sí, sí, este año sí, el caso es que ha hecho un frío esta mañana y eso, pero con el sol sí, el sol ya tiene fuerza, sí. Sí, estamos viendo que hay águedas de todas las localidades cercanas a Medina y el número más reducido son las de Medina del Campo. ¿Cómo es posible más habitantes menos águedas? Yo creo que porque en los municipios de alrededor la población está mucho más envejecida y creo yo que, bueno, también en Medina hay muchas cosas, hay muchas más diversiones para la gente mayor y tal vez exista una relación en eso. Pero de todos modos mañana también va más gente a la misa y a la comida y eso. Estoy viendo a la subdelegada de gobierno, que este año se ha acercado hasta aquí, ¿verdad? Sí, 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 la subdelegada del gobierno, el presidente de la Diputación, este año hay conclave. Ya veo yo que hay mucha gente, sí. Jesús Julio Carnero es el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, que no puede faltar a esta cita y ya van creo que no sé cuántos años. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, esta es la edición número 18, que celebran aquí en la comarca de Medina esta festividad tan importante, estos siete pueblos que se juntan en torno no solo a una fiesta, sino también a una reivindicación, una reivindicación que yo creo que es muy importante del papel de nuestras mujeres en el mundo rural. Yo creo que eso es lo realmente importante, fiesta, reivindicación y convivencia, convivencia de toda una comarca que así se siente, la comarca de Medina, y así la sienten todas ellas. Yo siento envidia de ver otras localidades, que prácticamente todas las mujeres forman parte de las águedas y Medina, pues acasamente 70, 80 águedas. Valladolid imagino que también me ha reducido el número, ¿no? Bueno, pero mire, yo le voy a decir una cosa. En esta comarca es en la única zona de Valladolid que se juntan varios municipios y van celebrando la fiesta de manera que van rotando entre cada uno de los pueblos, de los siete pueblos. Yo creo que es un ejemplo. Lo que aquí ocurre en Medina es que es una comarca tan clara, Medina del Campo, que hasta en esto lo expresan y lo sienten. Por tanto, no podemos sino darle la enhorabuena a los siete ayuntamientos, pero muy especialmente a todas las mujeres de estos siete municipios que participan de esta fiesta. Me imagino que la Diputación no puede estar al margen, ¿no?, de apoyar esta fiesta de las mujeres, ¿verdad? No debemos, no debemos porque, como le digo, es fiesta, pero es también reivindicación y, bueno, es convivencia. Y nosotros, mire, acabamos de aprobar el sexto plan de igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia de género. Y esto también es expresión, es expresión de ese plan y de esa lucha de todas las mujeres en aras, precisamente, y de todos los hombres en aras, precisamente, de la búsqueda de la igualdad. Bueno, presidente, muchísimas gracias y, bueno, a ver si el próximo año seguimos en esto viéndonos el día como hoy, el día de las mujeres. Que siga la fiesta. Gracias. ¡Han metido todos! Bueno, pues este año se suma a la fiesta la subdelegada de gobierno, Elena Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La primera vez que viene a la fiesta o no? A la fiesta de Bobadilla, sí. ¿Qué le aparece este grupo de mujeres aquí divirtiéndose? Bueno, la verdad es que es muy divertido. Quizás hay poca mujer joven, que espero que se animen, pero también reconozco que es que las jóvenes lo que tenemos que hacer es reivindicar todos los días heráguedas. Ya no un día de forma excepcional, tenemos que vivirlo todos los días. Lo que es cierto es que en las zonas rurales es donde más mujeres participan, en las grandes urbes menos, ¿verdad? Claro, pero porque yo creo que el día a día nos lleva a que nuestra vida cotidiana sea eso, ser todos los días águedas. ¿Es necesario reivindicar este papel de la mujer todos los años por estas fechas? Yo creo que todavía hay que recordar que nos queda mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias. Ahí de qué. Francisco Pastor es el alcalde de Bobadilla. Es el alcalde de la población anfitriona que usted acoge aquí a casi 300 águedas de la provincia. Alcalde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué significa para un pueblo como Bobadilla este acontecimiento de hoy? Bueno, pues ya lo es. Algo muy bonito, algo muy bonito. Esto es una tradición del medio rural que no se debe de perder y es precioso ver a tanta mujer aquí, aparte de bailando y pasándoselo bien, bebiendo limonada, reivindicando el papel de la mujer en la sociedad, puesto que el día de Santa Agueda es el día de la mujer, como todos sabemos. Y esto para un pueblo como Bobadilla, que es un pueblo pequeñito, unos 300 habitantes, pues que vengan aquí hoy 300 mujeres de la comarca, pues es precioso. Estamos muy contentos de albergar esta concentración. Sí, pero yo estoy echando un vistazo y veo pocos hombres de Bobadilla. ¿Dónde están los hombres en este día de hoy? A ver, ¿dónde están? Aquí, mírales. Aquí hay unos cuantos. Por aquí sentados, viendo bailar a las mujeres, aquí unos cuantos que han venido a beber unos vasos de limonada y a comer unas pastas, que ya les habrán dejado a las mujeres la cena hecha, seguro. Bueno, pero hoy es un día donde las protagonistas son, por supuesto, que las mujeres, las mujeres, y vemos cómo están disfrutando, cómo se están divirtiendo, cómo están bailando, ¿no? Este día es festivo total. Este es un día festivo total. Aquí la Asociación de Águedas de Bobadilla ha preparado, como vemos ahí, pastas y limonada para hacer este recibimiento aquí en la Plaza Mayor en nuestro pueblo, que le estamos acondicionando, como se puede ver aquí, y no para la ocasión, pero para el futuro, y ahora iremos al acto político. Un acto que será acto central, acto principal, a las cinco y media, donde será el pregón, donde tendrá lugar, bueno, pues todos los actos que hacen referencia a una jornada como esta, ¿verdad? Sí, ahora iremos para allá, en breve, cuando acabemos de estos bailes y todo esto, pues iremos para allá, para el salón, y haremos la presentación, los distintos saludos del presidente, la presidenta de Águedas, la presidenta de Diputación, yo también, el pregonero, y la entrega de flores, la entrega de bastones mandos, y un concierto de los remuebles a pariel. Me imagino que luego se quedará un poco triste Bobadilla, ¿no? Cuando se vayan todas las mujeres ya se queda un poco apagado el pueblo, ¿no? Pues sí, ya se queda un poco apagado, ya, como se suele decir, volvemos a la normalidad, a la normalidad, pero bueno, como todos los otros seis municipios, cuando se hace la concentración allí de Águedas, cuando se van, la mujer es la que da alegría, salsa a la vida, como se suele decir, y es la verdad, y pues cuando se van tantas y con tanta alegría, pues se nota, claro. José Calde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Belén Martín es la presidenta de las Águedas de Bobadilla, que son las águedas anfitrionas, son las que están hoy, bueno, pues regalando pastas limonadas al resto de águedas. Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántas águedas sois aquí en Bobadilla? Pues unas 260. Bueno, digo, solamente de Bobadilla, de vosotras, ¿cuántas sois? Nosotras, 30. 30. Bueno, está el número bien, ¿no? Casi la mitad de las mujeres del pueblo. Bueno, ¿y qué es lo que hacéis durante todo el año? ¿Qué hacéis las águedas? ¿Qué hacemos? Bueno, pues hoy recibir a los autocares, a todas las águederas, con una pasta y limonada y baile. Bueno, me imagino que hoy es la fiesta de las águedas, es la fiesta de las mujeres, ¿no? De alguna forma que están presentes y que tienen mucho que decir en un entorno como son los pueblos, el entorno rural. Pues sí. Bueno, vemos aquí que estás acompañada por quien, ¿qué te acompaña? A ver. Pues me acompañan a hermanas águederas de Bobadilla, Joaquín, Carmina y Pili. Son tres de las 30, ¿no? Que se están encargando. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta fiesta vosotras? Divinamente, hijo, divinamente. ¿Os gusta que vengan aquí, os gusta que vengan las águedas aquí a vuestro pueblo? Sí, sí, mucho. Nos gusta, porque nos gusta juntarnos con la gente. ¿Os gusta presumir de pueblo, de Bobadilla? Hombre, claro. Por eso hemos nacido aquí, somos criadas y todo, casadas y todo. ¿Qué es lo que estáis dando? ¿Pasta, limonada? Bueno, pastas, limonada, palmeritas, de todo, variado. Pero variado para que tengan un buen sabor de boca, ¿no? Claro. Luego tenemos, cuando en el salón de baile, luego tenemos un refresco. Bueno, que lo paséis bien, ¿eh? Muchas gracias. 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 ¡Sácanlos bien! ¡Sácanlos guapos! ¡Sácanlos guapos! ¡Sácanlos guapos! ¡Sí, probando! ¡Sí, probando! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, están por caerse todos hoy. No sé si va a quedar alguno de pie. ¡Gracias! 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 Bueno, como decíamos, muy buenas tardes. Bienvenidas a esta cita. Una cita en la que las protagonistas sois vosotras. La fiesta es para vosotras y la tradición, que es lo más importante, sois todas vosotras. Durante estos días vais a vivir cada una en vuestros municipios la fiesta de Santa Agueda, pero hoy aprovecháis para reuniros y compartir una jornada de estrecha convivencia y también de diversión. Y es que ahora toca disfrutar y sobre todo en estos momentos en los que el papel de la mujer sigue siendo tema de conversación. Lo es por diferentes motivos, pero yo me voy a quedar hoy con lo que se ha conseguido con el paso de los años. Vosotras, muchas de las que estáis aquí, habéis liderado muchas luchas y reivindicaciones que han ido dando sus frutos. Pero no se puede bajar la guardia porque aún hay retos que conseguir para que ese empoderamiento de la mujer sea una plena realidad. Y para que no permitamos que se dé un paso atrás. Pero, como decía, hoy es tiempo de divertirse y ahí vamos. Por eso iniciamos este acto más oficial que abre, como no podía ser de otra forma, la asociación anfitriona. Recibimos, en primer lugar, para darnos la bienvenida a la presidenta de las Águedas, de Bobadilla del Campo, Belén Martín. Buenas tardes. Su delegada de la Gobernación, diputados provinciales, alcaldes y concejales, presidente de la Bancomunidad Tierras de Medina, pero, sobre todo, y con respeto a los anteriores, queridas aguederas, sed todas bienvenidas a Bobadilla del Campo. Es un privilegio para mí, como presidenta, poder dirigirme a todas vosotras en este día grande en Bobadilla, porque nos reunimos las cofrades de Sant Águeda de varios municipios. Nos sentimos orgullosas de acogeros y de compartir con vosotras el pan, la sal y la música, que nosotros sin ello y sin bailes nada seríamos. Festejar a la patrona es para nosotras sinónimo de alegría y jolgorio, el medio de la reivindicación, ya que, aunque cantemos y bailemos, no olvidamos a las mujeres fallecidas en la violencia machista. Tampoco queremos olvidarnos de nuestras compañeras fallecidas a lo largo de estos años. Y también queremos animar a las jóvenes a que participen en esta fiesta y tradición. Y ya sin más prólogos, comencemos la fiesta y gritemos todas juntas. ¡Viva la mujer! ¡Viva! ¡Viva Santa Águeda! ¡Viva! Buenas tardes. Y vamos ahora con los saludos de algunas de las autoridades aquí presentes. Como no podía ser de otra forma para recibirnos, comenzamos con el alcalde de Ovadilla del Campo, Francisco Pastor Pérez. ¡Viva! 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 Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un lujo ver el salón de mi pueblo así. Delegada del Gobierno, Elena, muchas gracias por venir a mi pueblo y hasta 18 concentración de águedas. diputados provinciales, gracias por acercaros, compañeros de partido, compañeros de corporación, juez de paz, pregonero, pero sobre todo, bienvenidas a las aguederas, a nuestro 18 encuentro comarcal aquí en Bobadilla del Campo. Es un placer y un orgullo poder organizar este encuentro de aguederas y poder celebrar junto a vosotras esta preciosa tradición que tantos valores desprende. Es un día para celebrar en unión, pero también es un día para poner en valor el papel de la mujer en el medio rural y en la sociedad, ya que sois vosotras las que llenáis de alegría nuestros pueblos, nuestras casas, estáis siempre presentes en todas las actividades, casi siempre cogiendo la iniciativa. Llenáis de vida nuestro día a día, porque sois una parte importantísima de la sociedad y tenemos que seguir trabajando todas y todos juntos por esa igualdad que tanto deseamos. Es un día también para decir basta ya a la violencia de género, basta ya al machismo, para decir que no queremos ni una menos y para ver que en esta materia, por desgracia, todavía queda mucho por hacer y es una asignatura pendiente que tenemos la sociedad como conjunto que por desgracia todavía no hemos aprobado. Pues es trabajo de todas y todos que esta lacra cabe y no tengamos que lamentar ni una muerte más y debemos de enseñar a nuestros pequeños que crezcan con valores de la igualdad, el respeto y el saber que nadie es más que nadie independientemente de su sexo, color de piel o religión. Santa Águeda, que según la historia fue virgen y mártir, es patrona de la mujer, vuestra patrona, y fue una mujer que representó muchos de los valores más importantes y que debemos de tener en cuenta siempre, como son la lucha, el no rendirse, el pelear por lo que una quiere, respetarse y respetar y puesto que por eso es lo que representó tengámoslo siempre presentes durante todos los días del año. Quiero tener unas palabras a nuestro pregonero de este año, mi amigo Nicanor González. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por tu disponibilidad siempre. Pero hay un pequeño detalle que le unan Nicanor con Santa Águeda y las saquederas de Bobadilla. De ello habla la foto que tenemos aquí puesta abajo, adelante. El día 5 de febrero de 1969 estuvo aquí con un grupo de compañeros alemanes que vinieron a su ordenación como sacerdote y presenciaron la fiesta de las saquederas de aquel año. Ordenación que el domingo 10 celebramos todos juntos las bodas de oro. Esta foto es el punto de unión de Nicanor. Gracias. Y para finalizar, quiero animar a todas las jóvenes a que se unan a vosotras en esta celebración y tradición que tanto simboliza. Que lo paséis muy bien, que bailéis, que riáis, que no perdéis nunca ese espíritu, ni la ilusión, las ganas de celebrar, ni las ganas de estar unidas. Que disfrutéis mucho de estos días y espero y deseo que os sintáis en mi pueblo como en vuestra propia casa y que todo está a vuestro gusto. Y ahora gritemos todos juntos ¡Viva nuestros pueblos y tradiciones! ¡Viva! ¡Viva la mujer! ¡Viva! ¡Y viva Santágueda! ¡Viva! Quien no falta nunca tampoco a este encuentro es la Diputación Provincial de Valladolid, que siempre está muy atenta a que se mantengan y potencien las buenas relaciones entre los municipios de la provincia a través de actos como este. Ha estado hasta hace unos momentos, pero ha tenido que marcharse con nosotros el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pero sí que está aquí para acompañarnos y para saludarnos la Diputada de Educación y Cultura, Inmaculada Toledano. Buenas tardes a todas, sobre todo, porque hoy aquí somos mayoría mujeres, pero también a todos, como no. Como bien decía Noelia, disculpar al presidente de la Diputación, a Jesús Julio, que nos ha acompañado esta tarde en la plaza, ha estado con todas nosotras, pero tenía otro compromiso y ha tenido que marcharse. Su delegada del Gobierno, alcaldes de los siete municipios participantes en este encuentro de Ágadas, compañeras y compañeras y compañeros diputados, alcaldes, concejales también de otros municipios que nos acompañáis. Decía Paco que el mantener nuestras tradiciones en los pueblos pequeños es muy importante y quienes hemos nacido y hemos vivido en pueblos pequeños. Yo soy de Velasca Álvaro, de aquí al lado, somos vecinos. Algunas de vosotras... ¡Ahí hay una de mi pueblo! Y como decía, bueno, pues somos vecinos de pueblo y entonces, bueno, pues a Bobadilla lo conozco muy bien. He estudiado con mucha gente de aquí en el colegio y, bueno, pues es un placer y una satisfacción estar aquí. El mantener nuestras tradiciones, sobre todo de la mano de la mujer, es muy importante. Y haciendo esta fiesta como es el de las Águedas, estamos recordando también a nuestros antepasados, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que lucharon mucho por el medio rural. El medio rural es muy importante, pero desde las administraciones tenemos que estar ahí potenciándolo. Y es la labor que desde la Diputación Provincial de Valladolid intentamos realizar todos los días del año. El pleno pasado del mes pasado de la Diputación aprobamos el sexto plan de igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres y también contra la violencia de género. Fue aprobado, como no puede ser de otra manera, por todos los grupos que conformamos la Diputación. Y desde ese plan de igualdad lo que estamos intentando es tener y hacer medidas que ayuden a esa igualdad real entre hombres y mujeres. Porque como bien se ha dicho aquí, tanto por parte de Noelia como por parte de Paco, se han hecho muchos logros, pero tenemos que seguir luchando para que la mujer tenga una visibilidad importante y sobre todo lo quiero poner en valor en el mundo rural. Ahora que tenemos ese gran problema como es la despoblación en la provincia de Valladolid, en Castilla y León, en toda España, es muy importante que las mujeres nos unamos, hagamos asociaciones y estemos ahí al pie del cañón luchando por nuestras tradiciones, por nuestros valores y por nuestros municipios. Dar la enhorabuena a las presidentas y a las que hoy sois las protagonistas de la tarde, pues a disfrutar. Y desde luego lo más importante es poder concentrar aquí a más de 300 mujeres de la zona sur de la provincia de Valladolid y poder estar aquí acompañándonos año tras año. Hace dos años tuve el placer y el privilegio de ser la pregonera de las Águedas cuando se celebró en Medina del Campo. Aquí está Dora, la presidenta de las Águedas de Medina, que ella fue la que me propuso ser pregonera. Y desde luego lo hice encantada porque creo que es un colectivo, además, que necesita muchísimo apoyo y necesita también que las mujeres jóvenes de estas localidades se impliquen o nos impliquemos para seguir manteniendo esta tradición tan importante. También, como no, un saludo al pregonero, a Nicanor, al que ahora le voy a ceder la palabra. Y nada más, muchas gracias. Disfrutar de esta tarde también es un acto de reivindicación, pero también es un acto de fiesta y de alegría. Vamos a celebrar que somos mujeres, que somos mujeres del medio rural, que somos mujeres fuertes, que somos mujeres luchadoras. Así que ¡Viva la mujer! ¡Viva! Y como estamos diciendo, aunque esto siempre se entiende como un encuentro de mujeres, hoy tenemos también a un hombre como protagonista y es nuestro pregonero. Se trata, lo hemos mencionado antes, lo ha mencionado antes el alcalde, de un pregonero un poco especial y explicamos el motivo. No pertenece ni al mundo de la música, el periodismo, los deportes, por ejemplo, sino que es alguien de aquí, alguien del pueblo, alguien nacido en Bobadilla del Campo. Es hijo de Bobadilla y su nombre es Luis Nicanor González. Sacerdote misionero que nunca ha ejercido como sacerdote aquí en España, sino que cuando terminó sus estudios en Alemania se quedó allí como párroco y capellán de los emigrantes de habla española. Para nuestro pregonero también es muy especial, lo hemos mencionado antes, el día de Santa Águeda porque se cumplen mañana precisamente los 50 años de su ordenación. Con todos nosotros, Luis Nicanor González. Hoy cantamos jubilosos con acento más cordial a Águeda, que es poderosa abogada celestial. Queridas aguederas, autoridades presentes, pienso que en este momento debe ser ella, Santa Águeda, la que debe estar en primer lugar en el centro de este encuentro, la víspera de su fiesta. La primera frase corresponde a uno de los muchos himnos conocidos sobre esta santa, una de las primeras mártires de la Iglesia Primitiva, junto a Inés, junto a Cecilia y junto a Anastasia. Conocida sobre todo por su fe firme y significativo martirio en tiempos del emperador Decio. Martirio significado en la mayoría de las estatuas, al menos las que yo conozco, con la imagen, portando en la mano una bandeja con los pechos. Pero pienso que también vosotras estáis hoy, en este día y en el de mañana, en el centro total. Vosotras, las águedas o aguederas. Gracias quiero dar a Paco también por poder dirigiros estas palabras pregoneras por primera vez en mi vida. Nosotros, los capellanes, los que hemos pasado muchos años en Alemania, después de estudiar allí, en este tiempo no tenemos más remedio que dedicarnos en Alemania a preparar discursos y mandangas de carnaval. Estamos en ese tiempo y allí se celebra este carnaval en todos los grupos, parroquias, centros y ciudades, claro. Y allí había un poco de todo. Esa mezcla de realidad chocante y de seriedad, de juerga para pasar un rato alegre juntos y juntas. Y terminaba, como vuestra fiesta de hoy, con el baile, aunque conocidamente, después de muchas horas de celebración, seis, siete, ocho, eso de levantarse a bailar era siempre un problema, por las conocidas razones naturales, claro. Y de todo un poco quiero también que sea este pregón de bobadilla a través de mi persona. Un eco de saludo entre amigos, un eco de palabras intercambiadas que necesitamos simplemente para vivir, y un eco de historias unidas a un anhelo común ante una santa, vuestra patrona Santa Águeda. Y todo ello mezclado con un par de historias, de historietas, que, por la larga experiencia que tengo, es lo que al final más tiempo permanece en nuestras mentes. Y allí va la primera. Un par de muchachos han oído hablar de que fuera del pueblo vive un señor mayor, ciego, del que la gente dice que es un sabio, y los muchachos están dispuestos a probarlo. Cogen un pájaro y con él en la mano se presentan ante el ciego. Y le preguntan, díganos, señor, ¿este pájaro está vivo o está muerto? Se habían dicho, si dice que sí, lo matamos y le damos muerto. Si dice que no vive, se le damos vivo. Para su sorpresa, después de un ratito, les contesta el sabio ciego, sencillamente diciendo, todo está en vuestras manos. Que tengáis hoy una deliciosa tarde y otro día más delicioso mañana, sabiendo que Santa Águeda os va a echar una mano. ¡Viva Santa Águeda! ¡Viva! ¡Vivan sus águederas! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. El agradecimiento en nombre de todas al pregonero por estas palabras, pero desde el Ayuntamiento sí que se quiere que tenga un recuerdo de este instante y por eso solicitamos de nuevo la presencia en el escenario del alcalde Francisco Pastor Pérez. Pues muchas gracias, Nicanor, por este magnífico pregón que nos has brindado y por tu disponibilidad, como decía antes, y en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de Bobadilla y de todas las águedas, queremos hacerte entrega de esta placa de homenaje a tu pregón. Gracias. Y ahora sí que vamos ya con todos y cada uno de los municipios que cada año participan en este encuentro comarcal de Santa Águeda y vamos a la entrega de recuerdos, a ese momento de compartirlo todo y de dar un poquito más de protagonismo todavía a las presidentas y a las mayordomas de este año. Vamos a ir comenzando con cada uno de los municipios. Empezamos con Alaejos y solicitamos la presencia en el escenario del alcalde Carlos Mangas para acompañar a la presidenta Lourdes Díaz y la mayordoma María Dolores Lucas. Gracias. 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 Ahora le llega el turno a mi pueblo, a Medina del Campo, así que solicitamos la presencia en el escenario de la alcaldesa Teresa López y con nosotros están su presidenta Pilar Tellez y la mayordoma María José Gómez. ¡Viva la presidenta Pilar. — Gracias. — Gracias. Gracias. Pasamos al municipio del Carpio. También está con nosotros su alcalde, Máximo Gómez, la presidenta Teresa Rodríguez y la mayordoma Esperanza Bermejo. Gracias. 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 Y nos va a acompañar en este caso también el presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, Alfonso Hernández. Gracias. 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 Sánchez. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Gracias. Siento mucho que no podéis disfrutar verme la alegría que me caracteriza pero ya lo sabéis. Os agradezco a todas mucho de verdad el ánimo, la ayuda, el haber estado conmigo en los momentos difíciles pero hoy no es día de esto. Hay que estar a la altura de lo que es la fiesta. Entonces, nada, agradeceros muchísimo todo, que lo paséis bien, que el año próximo estemos todas juntas y todos los maridos vuestros. Porque, de verdad, cuando vivís, disfrutar de cada segundo, de cada segundo que vivís con él, porque luego no hay marchataras y a veces discutes, pues yo este bolso estaba aquí, pues estaba aquí, y ya, porque tú eres más térrima o él, dices, ya no me hablo, ala, todo el día sin hablar. Y esos minutos luego les vais a echar mucho de menos, pero mucho, os lo digo, porque me está pasando. También quiero deciros, que de verdad, yo no sé cómo agradecer, porque somos todos iguales, pero sobre todo, cómo agradecer, como he sido compañera, a todos los ayuntamientos que me han, que me han, que me han animado, que me han acompañado, no sé cómo agradecérselo, no sé cómo a vosotros. Ahora, la verdad, como lo requiere, no es que me guste mucho, pero tampoco quiero que os os quedéis sin el chiste. Mira, dice que eran dos médicos, uno era neurocirujano y el otro era traumatólogo. Y eran unas eminencias. Iba un señor mayor por la calle y iba así. Y dice, dice el neurocirujano, oye, ese tiene hernias. Y dice el otro, anda, ¿qué dices? Ese tiene una asiática. Hombre, me vas a decir a mí que soy el mejor cirujano, que te digo que tiene hernias, y yo digo que es una asiática. Pues le vamos a preguntar, oiga, buen hombre, que tenemos una discusión y somos dos eminencias aquí en España. ¿Verdad que usted tiene hernias? Dice, no. ¿Verdad que tiene usted una asiática? Dice, no. Se han confundido los dos. Yo también creí que era un pedo y me he cagado. Muchas gracias. Bueno, que disfrutéis, que bailéis, que cantéis cada segundo. Viva Santa Águeda y vivan todas las águedas. En especial, una mención especial a Torrecilla, mi pueblo. Y ahora sí, ya, después de la intervención de Adela, sí que rogamos que vuelvan a subir los alcaldes, las autoridades aquí al escenario para hacernos una foto de familia con todas las presidentas, las mayordomas y, en definitiva, con las protagonistas de esta jornada. Muchas gracias. 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 Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con otra de las muchas que recogió el folclorista segodiano Agapito Marazuela. Esta es una de ellas. Vamos a cantar la versión original porque, bueno, hay muchas versiones por ahí, que se titula El ochavo. Supongo que la conoceréis seguro. Vamos con ella. Tengo un ochavo en el abujero, tengo un ochavo en el abujero, y siempre estoy con el mismo dinero, con ese dinero. Tengo un ochavo en el abujero, y siempre estoy con el mismo dinero. Tengo un ochavo en el abujero, tengo un ochavo en el abujero. Tengo un ochavo en el abujero, y siempre estoy con el mismo dinero. Tengo un ocho en el abujero, y siempre estoy con el mismo dinero. A lo mejor sabéis otra versión, que es una versión muy dulce. No me cobrará la máquina, que vengo de molera, molera. Por mí, por la boliviera, olé, olé, no me cobrará la máquina, que vengo de molera, molera. Que vengo de molera, 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 molera. Dormí con la molinera, olé, olé, no me cobrará su trabajo, que vengo de molera, molera. Dormí con la molinera, molera. Dormí con la molinera, molera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!